Evangelio del Día, junto al Padre Charlie García Evangelio de hoy. Proclamación del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso. Y le cumplirás al Señor lo que hayas prometido con juramento. Pero yo le digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente, sí, cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el avance de la ciencia ha hecho que este texto, al menos la segunda parte de este texto, ya no sea tan verdad. Cuando dice, no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Eso era antes de que existiera Colestón. Ahora uno puede pitarse el pelo del color que quiera. Pero aquí a lo que estamos yendo es a, de nuevo lo que le decía en un principio, en el sermón de la montaña, hay seis frases de autoridad profética de Jesús. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos. Se está hablando de un mandamiento de la ley. No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que hayas prometido en juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera ni por el cielo, ni por el que es el Dios, el trono de Dios, ni por la tierra, ni por Jerusalén. No. Y es muy claro en decir, Jesucristo, el decir simplemente que tu palabra sea veraz, que tu palabra sea cierta. Si alguien te dice, a ver, júramelo, júramelo, te estás diciendo, tu palabra no vale nada. No creo en tu palabra. Entonces, cuando te pregunten algo, tú tienes que decir, sí, júramelo. No necesito jurarlo. Mi palabra es suficiente. Si me quieres creer bien, pero yo no juro. Yo te cuento que esto fue así, tómalo o déjalo. Tenemos que aprender a valorar nuestra propia palabra. Tenemos que dejar de refugiarnos en juramentos para salir de situaciones a veces complicadas o para salir de problemas. ¿Con qué facilidad mentimos para salir de un problema? Y decimos, no, esos son pecados veniales o son mentiritas. No, al pecado llámalo por su nombre. Y no hay mentirotas, ni mentiritas, ni mentirititas. Lo que hay es mentir. Y a Dios no le agradan los que mienten. Y a Dios no le agradan los que juran en falso. Y menos aún los que no mantienen su palabra en lo que juran. Hoy el Señor nos está diciendo que debemos empoderarnos de nosotros mismos. Tenemos que tomar el control de nuestras propias vidas y nuestras propias decisiones. Y que cuando digamos algo afirmémoslo con nuestra propia autoridad. Porque lo que viene de más, como decía el Evangelio de hoy, viene del maligno. Que el Señor te bendiga. Hemos escuchado el Evangelio del día por La Voz de María 88.1 FM